Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan, una plataforma de conversación, una plataforma de entrevista. Y es un escenario en el que todos nosotros, mientras miramos y escuchamos, también reafirmamos nuestro compromiso de ser guiados por Dios al tomar nuestras decisiones y al transmitir un legado a las próximas generaciones. Hoy tengo una entrevista muy importante, es un invitado muy especial de ascendencia menonita, que ha asumido la responsabilidad de transmitir un legado. Hoy vamos a conocer un poco más de la vida del pastor Adam Dick. Les invito a quedar con nosotros. Será una entrevista muy, pero muy inspiradora. Qué bueno que han decidido permanecer con nosotros en su programa Vidas que Educan, hoy con nuestro invitado especial, el pastor Adam Dick. Muchas gracias, Adam, por aceptar la invitación de conversar en nuestro programa Vidas que Educan. Privilegio estar aquí. Muy amable, Adam. Oye, Adam, ¿de dónde eres? Yo soy originario del estado de Sonora, la costa de Hermosillo. ¿En la costa de Hermosillo? Allí nacimos en un poblado llamado Miguel Alemán. ¿Ah, sí? Es un poblado, es decir, ¿a cuánto de Hermosillo? Hacia la costa, ¿no? Estamos hablando de unos 80 kilómetros. Hacia la costa del Pacífico Norte en México, ¿no? Que da al mar con Bahía de Quino. Con Bahía de Quino. ¿A cuánto estaban del mar? Nuestro lugar donde vivíamos, donde yo nací, a 30 kilómetros. ¿Qué hacían tus padres allí? Bueno, mi padre, pues, integraba una gran familia de menonitas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que salieron de aquí, de Chihuahua, y construyeron allí su lugar de vivienda, ¿verdad? Su rancho, vamos a decirlo así. Así que cultivaban alrededor de unas 700 hectáreas de terreno cultivable, ¿verdad? Para trabajar, cosechar trigo, algodón. Ah, sí. Estamos hablando de una familia de menonitas, la familia Dick. Correcto. Se trasladaron, dices, desde Chihuahua. De Chihuahua. Sí, pero vinieron, ¿de dónde vinieron originalmente? Bueno, originalmente los menonitas, pues, son... La familia Dick, especialmente... Específicamente de Canadá. De Canadá. De Canadá, sí. De Canadá. Estamos hablando de tu bisabuelo, tatarabuelo. Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Tu abuelo vino de Canadá, directamente a Chihuahua. Ellos nacieron en Canadá. Sí. Se trasladaron a Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay una comunidad aquí en México muy grande de menonitas. Sí. Así que de allí ellos migraron a Sonora. Ah, sí, de ahí, de Chihuahua. De Chihuahua. Tus abuelos, fundamentalmente. Mis abuelos. Oye, ¿y en dónde conocieron el evangelio adventista, el mensaje adventista a tus abuelos? Bueno, es una historia interesante. En ese contexto del rancho Menonita, ¿verdad? Pues, llega... En Cuauhtémoc. En Sonora. Ya trasladados en Sonora. Allá conocieron el mensaje adventista. En Sonora. ¿Y cómo fue esa historia? Fue una combinación, ¿no? De regresar al origen, pero uno de los trabajadores, don Salvador Olivas. Ah, sí. Salvador Olivas llegó a trabajar como tractorista, así que se enamoró de la hija mayor del abuelo. Sí. Y como pues no era la costumbre o la cultura a permitir esas relaciones matrimoniales, pues, pues hicieron un arreglo. Bueno, pues, nos casamos por lo civil y, bueno, pues, ignoramos la autoridad del padre. Así que, pues, en esa salida que tuvieron que ser fuga, vamos a decirlo así, pues, conocieron el evangelio y, pues, sintieron... Estamos hablando de don Salvador Olivas y su esposa. Ellos fueron los que conocieron el mensaje adventista. Correcto. Y, bueno, nosotros hemos tenido aquí en la universidad, hijos de don Salvador Olivas. Incluso don Salvador Olivas se desempeñó aquí mismo en la universidad, ¿no? Sí. Trabajó con nosotros. Ahora, cuando, cuando Salvador Olivas y su esposa conocieron el mensaje adventista, ¿regresaron a la colonia? Sí, sí, sí. Este don Salvador Olivas, pues, este, consciente de, pues, de pedir perdón y el evangelio transformado, pues, regresa a la colonia allá en Sonora y les dice, bueno, conocí esto. Mira, esta es la verdad. Y el abuelo se interesó. Así que, pues, muy pronto toda la colonia. Toda la colonia. Una vez que aceptó tu abuelo, fue el primero en aceptar. Sí, el sistema patriarcal. El sistema patriarcal, ¿eh? Es una autoridad. Así que todos los demás. Tu papá, ¿qué lugar ocupa entre los hermanos? Mi papá es el menor de los hijos varones. ¿Cuántos son en total? Catorce. 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 Así que los catorce trabajaban ahí con tu abuelo, ¿eh? Sí, mi abuelo después se casó, este, una vez más y ya integrando 21 tíos entre todos. No me digas. Y todos ellos, en su gran mayoría adventista. Girando alrededor del negocio que tenían, ¿no? Sí, del rancho, la agricultura, la ganadería, pues, hay trabajo para todos, ¿no? Ah, sí. La cultura menonita es cada hijo que nace es una bendición porque es un nuevo trabajador. Es un nuevo trabajador. Y mayormente varones, ¿no? Claro, claro. Especialmente si son varones, ¿no? Son los trabajadores. Así que sí. Y entonces, ¿tus papás se quedaron allí todo el tiempo? No, mi papá, pues, al tiempo decidió salir de allí. Trabajó mi papá un año en Colpac, lo que ahora es la Universidad de Navajo. Ah, muy bien. Trabajando en la fábrica. Muy bien. Construyó el silo. En la fábrica de alimentos. De alimentos. Que está allí. De alimentos Colpac, ¿no? En esa época yo estudié el primero de primaria. Estudiaste el primero de primaria ahí en Navajo. En Navajo. En la institución que está allí en donde está la fábrica de alimentos Colpac. Correcto. Y bueno, fue un año. Después regresó Mr. Olred, recuerdo, era el que colaboró con él, ¿verdad? Sí. El señor Olred, Paul Olred, que digamos que es el pionero de los alimentos a base de soya. Exacto. En nuestro país, ¿no? Exacto. Dentro del marco de la Iglesia Adventista. Y se regresaron a Hermosillo. Y ya de allí el abuelo pues empezó a expandir su negocio, instituyendo un nuevo rancho. Salió un nuevo rancho que se llamaba La Electrón, a donde se le instituyó al hermano Alfonso Medina como líder en ese nuevo rancho. Muy bien. Entonces, en el caso del núcleo de tu papá, ¿cuántos hermanos tienes? Somos tres. Tengo dos hermanos. Tres. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Sí. Así que tu desempeño de pequeño allí en el rancho. ¿Aprendiste las labores del rancho? Sí. Yo aprendí a manejar en un tractor. ¿Sí? Porque mi padre decía, bueno, pues ya tienes edad, después de la escuela vamos a trabajar. Y cuando decimos después de la escuela, ¿a qué nos referimos? ¿Después de primaria? Después de ir en la jornada diaria detrás de la escuela, que en aquel entonces iba uno mañana y tarde. Claro, cuando salías de la escuela, entonces, bueno, a trabajar. Vamos a trabajar, porque ahí se trabaja de día y noche. Así transcurrió tu niñez. Pero queremos ver cómo te encauzaste en los estudios universitarios. Pero vamos a hablar de eso en unos momentos. No se vayan, quédense con nosotros. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. que bueno que continúan con nosotros les aseguro que será una gran inspiración seguir conversando con el pastor Adam Dick entonces tu niñez entre la escuela y los tractores y el cultivo entre las vacas y el cultivo de trigo, algodón y la escuela primaria estaba allí mismo en el rancho la escuela primaria estaba a 30 kilómetros de ese rancho 30 kilómetros, ibas todos los días teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana porque pasaba un camión a recoger a todos los lugareños y pues se dormía otro poquito ¿y a qué hora regresaban al rancho? teníamos que regresar 5 o 6 de la tarde porque en aquel entonces era mañana y tarde claro y entonces y a seguir trabajando en lo que hiciera falta y mi padre decía bueno pues yo voy a ir a supervisar el riego vamos y bueno ahí nos dábamos algunos privilegios decía y te voy a llevar a cazar conejos así que nos motivábamos para oye Adam así hiciste tu primaria entonces tu secundaria y tu preparatoria fuiste a Hermosillo ya nos trasladamos a Hermosillo ya nos vinimos ¿y cómo llegaste a Montemorelos? esa fue una historia muy interesante primeramente mi padre me dijo muy claramente tú vas a estudiar en Montemorelos así que vas a elegir una carrera que haya en Montemorelos primero elegí la institución mi padre eligió la institución y después la carrera así que pues recuerdo que él un día tomamos el tren de Hermosillo San Blas San Blas Chihuahua un camión Chihuahua Monterrey y desde su calcetín sacó un bulto de billetes así tomamos un taxi fuimos a la agencia Nissan compró un carro del año un doble cabina rojo recuerdo echamos las maletas en Monterrey y luego dice ahora vamos a Montemorelos cruzamos el arco y dice haz fila que quieres estudiar y yo dije bueno pues que visión de tu papá que visión y recuerdo una vez que ya teología muy bien cuánto vale todo el año tanto ahí está que Dios te bendiga y aquí para adelante que Dios te bendiga sí dice ahí ya creo que hay plan colportores plan que se yo verdad y que Dios te ayude trabajas y estudias de aquí para adelante pero te dio la plataforma como punto de partida de lanzamiento mi madre ahora me dice siempre tu padre estuvo con esa visión tenemos que ahorrar porque nuestros hijos nuestros hijos tienen que ir a Montemorelos sí así que estamos hablando de que eso que tu papá sacó en Monterrey fue el ahorro de muchos años pensando en el momento en que te iba a traer a estudiar correcto así que con doble finalidad vamos a ir nos vamos a regresar vamos a proveer y de allí cada vez en ese mismo auto venía a recogerme y vamos verdad muy bien y dime no dudaste en elegir carrera tal vez no había tantas opciones como hay ahora para los jóvenes muchas opciones de estudio hay muchas especialidades en ese momento no dudaste en elegir la oferta académica de aquí ciertamente ciertamente que sí estaba yo bueno no había ciertamente muchas opciones contabilidad pedagogía no recuerdo de medicina pero tal vez sí y teología lo que yo decidí es quiero estudiar algo que me comprometa con Dios algo que yo me sienta obligado a servir a Dios a tener una relación y conexión con Él de tal forma que si no lo tengo pierdo mi carrera así que dije pues teología fíjate que interesante la forma en que escogiste la carrera de teología querías un compromiso un compromiso con Dios y te gustó desde el primer día la carrera definitivamente porque cada clase era una inspiración los maestros te llevaban a una cumbre de relación con Dios con un llamado y uno quedaba inspirado cada clase ahora fue un cambio fue un cambio más o menos importante por la vida que llevabas allá en Hermosillo y tu vida previa en el campo en el rancho ¿cómo te adaptaste a la vida universitaria? definitivamente pues venir y convivir con otros cinco ¿verdad? estudiantes en una en una habitación en una habitación en los internados aprender a conocer los temples los temperamentos y mi padre un día me dijo después me dijo dice sabes que cruzando el arco nosotros nos pusimos a llorar y llorar y yo quería regresar por ti pero mi madre tu madre me dijo vámonos él tiene que quedarse aquí y pues todo eso fue una adaptación yo no había salido de casa porque de ahí bueno prácticamente en Hermosillo ya mis padres se habían mudado a la ciudad para que estudiáramos fíjate como la visión y la determinación de los padres pensando en la educación de sus hijos y aquí en la universidad no solamente tuviste tu título de teología sino que también conociste a tu esposa sí claro ¿a qué altura de tu carrera conociste a tu esposa? bueno yo la conocía antes ella también es de Sonora ah muy bien convivíamos allá en las federaciones de jóvenes pero fue aquí a la altura del segundo año así cuando ya por allí empezamos a amistar y pues este concordar y bueno pues concretamos con la ayuda de Dios ¿verdad? este matrimonio y dime se casaron ¿y cuántos niños tienen? me casé con Mirna Tineo y tenemos dos hijos Zahil la mayor y Abdiel es el menor que ya son unos profesionales sí mi hija estudió aquí normal ajá la escuela normal es maestra él es maestra y mi hijo estudió fisioterapia su primera la primera generación ah sí la primera generación de la carrera de fisioterapia y está ya ejerciendo en esa área sí ya él ya estudió su maestría en osteopatía en la Ciudad de México mira que bien que va por su doctorado y estamos contentos porque ya mi hija va a tener a su bebé así que pronto voy a ser un abuelito feliz oye Adam como la visión de los padres y su determinación va estableciendo una cadena en la que se va traspasando un legado y bueno tú has tenido oportunidad de traspasar un legado no solamente a tus hijos sino a muchos jóvenes cuando terminaste de estudiar asumiste tu responsabilidad como pastor en la iglesia adventista ¿dónde fueron? ¿cuál ha sido tu recorrido? sí fue muy desafiante bueno estuvimos en Tijuana ahí inició nuestro ministerio en la ciudad de Tijuana ¿no era un asunto fácil para un recién salido? no, no cinco años estuvimos después nos mudamos a Chihuahua donde tuve el privilegio de ser pastor en una iglesia menonita ¿ah sí? llegaste a una iglesia menonita cuatro años allí en Chihuahua todavía hay una comunidad ahí adventista claro, por tu pasado por tu legado menonita eres la persona ideal para asumir esa responsabilidad sí, por lo menos el color así que de allí pues estuvimos en Baja California por casi 14 años en el liderazgo juvenil en el liderazgo de la educación secretaría presidencia ahí en el campo de Baja California y pues una gran bendición ahí tuviste oportunidad de enfrentar de los grandes desafíos que hay en la formación de los niños y de los jóvenes y en el fortalecimiento de las relaciones del hogar vamos a seguir platicando de eso porque quiero ver tu visión y tus desafíos en la educación de los jóvenes no se vayan queridos amigos regresaremos en unos momentos con el pastor Adam Dick muchas gracias qué bueno que siguen con nosotros queridos amigos vamos a continuar conociendo más de la vida y del ministerio del pastor Adam Dick cuando uno sale de estudiar Adam sale con muchas ilusiones muchos ideales ya en la vida profesional en el ejercicio profesional uno se da cuenta de muchas realidades cómo fuiste tú adaptando tus ideales que tenías como un pastor joven a las realidades de enfrentar los hogares los problemas de los jóvenes de los niños etcétera definitivamente cuando uno sale de una institución adventista como Montemorelos que fue mi caso pues uno lleva una visión distinta diferente una educación en el ámbito espiritual el ámbito formativo y pues uno llega a las casas a las iglesias y uno ve pues que las familias están a merced ¿verdad? sufren sufre muchas circunstancias materialismo y recuerdo que siempre con mi esposa ¿verdad? nuestro consejo para los jóvenes era vete a Montemorelos pero es que el desafío tengo que salir de casa en el ministerio juvenil que realizamos por cuatro años pues ese fue nuestro énfasis porque nosotros estamos convencidos definitivamente de la educación adventista una etapa formativa donde el joven pues se profesionalice pero también se sistematice en su relación con Dios se comprometa se profundice su relación con Dios eso es muy importante para hacerlo con los jóvenes para que vengan a estudiar en una institución adventista o que también si tienen que estudiar en una institución diferente de todas formas haya programas en la iglesia para que profundicen su relación con Dios y ese despego con el papá y la mamá bíblicamente pues es una bendición porque le ayuda a estudiar sí ahora en la amplia gama de responsabilidades en la vida pastoral uno puede hacer en su ministerio diferentes énfasis le puede dar diferentes matices ¿cuál fue el matiz que más te gustó a ti en la vida pastoral? familia la familia familia estudiamos una maestría en familia y por eso decidiste entonces encauzarte en tu posgrado para una maestría en la vida familiar yo percibí una necesidad increíble y yo dije bueno pues vamos a estudiar en el área de familia para poder tener recursos claro así que hiciste un posgrado una maestría en el área de familia y continuaste hacia el doctorado y después un doctorado en educación familiar que se ofreció aquí y ha sido una bendición porque pues es el pan diario es el pan cotidiano la necesidad la iglesia necesita esa orientación con un con una pues es un corte espiritual si enfrentamos en este en este tiempo Adam un una amenaza al núcleo familiar de diferentes formas ¿qué oportunidades tienes para enfrentar ese desafío? ¿cómo haces en las iglesias? ¿cómo desarrollas ese ministerio? bueno en la actualidad pues este servidor tenemos el privilegio de tener el liderazgo en el ministerio de la familia en nuestra unión en el norte del país en el norte del país así que en el norte del país tú tienes una responsabilidad de la promoción de 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 la vida familiar correcto nos toca pues promover proveer materiales para enriquecimiento matrimonial caravanas de de renovación matrimonial renovación de los votos matrimoniales de los votos matrimoniales eso une mucho une a las familias es una oportunidad tanto en el ámbito ministerial con pastores ¿verdad? como para la iglesia en general campestres a través de federaciones ¿verdad? estamos tratando de impulsar esa esa integración ¿verdad? esa convivencia cuando tú te llegas con las familias me imagino que te platican sus problemas ¿cuáles son las más grandes amenazas para la para la vida familiar? pues el materialismo si es decir no se establece las filosofías alternativas a la familia bíblicamente instituida ¿no? ajá es decir toda tu orientación la preparación de los materiales todo tiene su fundamento en la biblia y espíritu de profecía tú tú hablas de la de la formación familiar así como está expresada en la biblia en génesis exactamente así desde la perspectiva judeocristiana ¿no? donde nosotros entendemos que Dios ha instituido pero las alternativas debido a la disfuncionalidad claro que presenta la sociedad dice pues tenemos que entonces cuando yo visito iglesias me doy cuenta que tristemente jóvenes están optando pues por tienen confusión por esa tienen confusión es decir tienen confusión con respecto amenaza a la formación de la familia ¿no? y eso incluye el reconocimiento de que Dios creó al hombre creó a la mujer estableció él dirigió el primer matrimonio y estableció los fundamentos de la familia ¿no? definitivamente y eso tenemos que recalcarlo y eso tenemos que levantarlo y modelarlo sí y además después viene la otra problemática que tiene que ver con la educación de los hijos exacto ya los padres están los hijos los hijos pequeños los hijos después crecen en el periodo de la adolescencia que es tan difícil ¿no? también enfrentas esos problemas también tienen materiales en esa área exactamente sí lo que tiene que ver con la educación tenemos un programa que se llama cada hogar una escuela ¿ah sí? cada hogar una escuela cada hogar una escuela que básicamente bueno nos tocó hacerlo como uno de los ejercicios en el posgrado y ahora lo estamos aplicando lo aplicamos a las escuelas porque cada hogar tiene que ser una escuela y es básicamente una guía para el estudio de conducción del niño claro y fíjate yo desde la perspectiva de profesor podría tener una frase que diga y cada escuela un hogar correcto para favorecer una relación de estrecha de amistad de compañerismo entre los profesores y los estudiantes y entonces después también me imagino que enfrentas los problemas cuando los hijos ya crecen y se van y los padres quedan solos otra vez también como al principio también porque muchos están esperando en su disfuncionalidad pues que los hijos vayan y dicen bueno ya no tenemos compromiso y esto se acabó pero necesitamos otra vez buscar ese retomar ese reencuentro verdad y hay muchas necesidades en eso también claro incluso en el ámbito ministerial claro porque tú partes de la Biblia y la Biblia nos enseña que este contrato vamos a decir matrimonial es como decimos cuando estamos en una ceremonia hasta que la muerte nos separe es para siempre llevamos 30 años en eso por la gracia de Dios y con mi esposa decimos pues hasta que la muerte nos separe verdad a gritos no es fácil la vida matrimonial no es fácil me imagino que tú no solamente por la experiencia por lo que has observado sino por lo que has estudiado si y también por la cultura porque también bebimos el ámbito menonita que es frialdad y es apatía y tiene uno que culturalizarse aprender soportarse y crecer oye Adam que interesante que buen ministerio que tienes a las personas que vienen a nuestro programa vidas que educan les hacemos 10 preguntas que te voy a hacer a ti ahora ¿está bien? vamos a ver cómo está Dios Adam primero segundo o tercero primero título de un buen libro emociones que matan ¿cuál es tu palabra favorita? amor ¿qué prefieres reír o llorar? reír lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas llegué ¿es mejor ser alumno o maestro? alumno ¿cuál fue tu materia favorita en la escuela en la educación básica? ah matemáticas ¿y la que no fue favorita? biología ¿qué prefieres letras o números? letras ¿qué crees que le puedes enseñar a otros en esta etapa de tu vida? a amar muchas gracias Adam muy amable ha sido una verdadera inspiración tu historia y tu ministerio que Dios te bendiga muchas gracias queridos amigos ¿qué les parece queridos amigos? el desafío de la familia siempre el desafío de la familia en este caso el pastor Adam Dick nos contó acerca de cómo se ha ido transmitiendo este legado en su propia vida en su relación con sus padres con sus abuelos ahora con sus hijos y a la espera de sus nietos así es la vida que se compromete con Dios así son las vidas que educan no olviden no olviden enviar sus comentarios a la dirección que aparece en pantalla es importante esta comunicación porque nos ayudamos mutuamente y recuerden las vidas que educan se comprometen en el seno familiar y transmiten un legado porque las vidas que educan son para la eternidad no olviden no olviden de suscríbete Gracias.